Yo tengo muy claro a quién se los voy a dar. ¡Melisa, tus cuchillos! Yo vengo a Tochea a demostrar que soy una leona, que soy una guerrera, que todos los años de sacrificio tienen recompensa, que toda la lucha, todas las lágrimas, todos los momentos negros y oscuros en mi vida a nivel cocina han tenido sentido y que en algún momento tendría la recompensa y está aquí. Y la voy a abrazar con toda mi fuerza. ¿En serio estoy aquí? Ana, ¿sabes cuántas veces he soñado desde el sofá de mi casa estar aquí dentro? Me lo creo porque lo estoy sintiendo en mi propia piel, entonces es una sensación muy bonita. Es una pasada.